¿Este? ¿Esto no va bien? Hola, hola. Siempre, yo creo que no sé. A ver, hola. No, tienes que acercarse. Pueden sentarse. ¿Cómo va? Sí, sí. Muy bien, ok. Bueno, fue tanto preparativo, arrancamos con la charla. Un poco más difícil, si no es todo consciente igual. Sí, una de las cosas que a mí me sorprendieron de la película es que me encontré con menos quejas de lo que esperaba. Yo hubiera imaginado un documental sobre de violistas en España, que iba a haber sobre todo quejas. Y no, yo no sé si esto está limitado en el montaje. No, no, nada, no. Seguro que sí. Precisamente en el montaje, por lo menos en esa parte, intenté que fuera lo más plural posible y que cada uno opinara de lo que haya, para que también se ven a las contradicciones que hay entre todos nosotros. Hay gente que opina que está muy mal pagado y hay gente que opina que está muy bien pagado y que, en estas formas, todo el otro. Eso es lo menos, eso. ¿Quién dice eso? ¿Quién ha sido inmoral? No, 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 no. Claro, sí. Sí. No, pero yo quiero...